con la bendición la conciencia de yo y mi baba uno muy fácilmente puede mantenerse sumergido en el amor de baba el sentimiento tan hermoso yo y mi baba creo que cada uno de ustedes tienen la conciencia de la forma combinada y ahí es donde ustedes experimentan el estado de estar sumergido cuando yo como un alma estoy sumergido en el amor de baba digamos la experiencia de la armonía claro que la ligereza y el estado angélico la armonía es donde no hay conflicto no hay nada por lo que pelear el conflicto uno es dentro del ser y otro es fuera porque la mente también algunas veces funciona basada en los áscares del pasado y el intelecto también así es que hay un conflicto muy sutil entre la mente y el intelecto tanto como hay armonía entre la mente y el intelecto uno puede estar pacífico pero también acumular el poder de la paz pacífico hasta el punto en el que haya un silencio total total y es como si el alma, la personalidad no hay fluctuaciones las fluctuaciones pasan debido a que la mente te pide que hagas algo pero el intelecto te dice haz esto es un tipo de separación que sucede y entonces en esa separación hay una falta de contentamiento y cuando hay falta de contentamiento entonces lo expresas es como una fluctuación la que sucede porque cuando hay contentamiento entonces estás muy muy estable y algunas veces de forma muy sutil puede haber irritación o falta de paciencia y en realidad ahora es el tiempo para nosotros de crear tal estado interno de armonía que sea consistente nosotros somos consistentes nuestra alegría es consistente nuestra interacción con otros también son de amor y de paz creo que pueden estar experimentando no puedo imaginar qué sentimientos tan hermosos hay cuando hay esta armonía interior siempre debemos de recordar que lo que sea que es decir estoy preparándome para que es para volverme un instrumento para el servicio así es que cuando está esta estabilidad esta armonía así es que pensamientos muy muy beneficiosos vienen a la mente generalmente utilizo la palabra pensamientos elevados es como un pensamiento de alta calidad no ordinarios cuantos los pensamientos sean tales las palabras van a ser tales y el risky va a ser tal y sabemos que ahora en el presente y también en el futuro muy cercano va a querer tales instrumentos que puedan servir a través del pensamiento palabra y acción con ese estado de ser consistente también se vuelve más fácil para Baba como Karan Karavanjar utilizar a ese instrumento de otra forma de manera interna si no hay un estado de armonía o de contentamiento Baba entonces puede utilizarte como un instrumento pero el alma no está lista para eso siento que Baba nos ha dado este tiempo para prepararnos así es que puede utilizarnos una es el servicio que hago y otro es lo que Baba quiere que yo me vuelva o que yo haga volverme un instrumento y alguien puede decir pero Baba también necesita instrumentos de calidad incluso cuando es uno solo que tienen que tiene que haber de estas pero así es que yo siempre siento que a cada momento esta responsabilidad como una hija rendida de Baba si Baba me está preparando pero solamente es posible si yo creo ese estado y entonces y cuando Baba te está haciendo un instrumento entonces va a haber mucha mucha dicha y entonces tú vas a saber de adentro no es soy yo es Baba así es que estar calificado tengo que crear ese estado many times I just say ok inner harmony let's see sit for 10 minutes half an hour and experience inner harmony where your mind and intellect are totally it's just like one there are no separate sanskaras or mind or intellect and that is really soul consciousness right where I am not divided pressure of sanskar then there is mind there is intellect y luego luego está la mente y luego está el intelecto porque los intelectos también toman tanto de allá afuera mucha información la mente también tiene sus propias influencias y los sanskar también están ahí así es que algunas veces los tres en uno pero baba lo que quiere es que los tres estén en uno y esto es posible si si soy solamente un punto de luz estoy sentado y estoy sumergido mente intelectos ascares sumergidos y tanto como es estar sumergido suceda es fácil estar sumergido en el amor de baba y tanto como me prepare a mí mismo con esta armonía interior entonces en una forma muy natural lo que llamamos relaciones armoniosas porque hay tales pensamientos elevados tal energía elevada que incluso una persona hace algo que no está bien o que no te sientes bien acerca de eso pero aún así voy a tener muchos pensamientos elevados hacia cada alma porque si quiero que la tarea de baba se complete que sea exitosa entonces cada uno de nosotros tiene que tener ese estado entonces siempre tengo que pensar de tal forma que cuando recibas estas vibraciones te ayuden a sentirte elevado y esto te hace sentir que estás siendo soportado y da la experiencia de ser digno así es que extendiendo todos estos sentimientos y pensamientos elevados es cuando tú estás en armonía pero si tu mente o tu intelecto está influenciado por algo o afectado entonces puede que no tengas tales pensamientos puros y de hecho cuando hay tales sentimientos y se mantienen alcanzando a esa alma incluso una persona con una personalidad fuerte tiene una experiencia tiene cambios así es que relaciones armoniosas en donde ves a cada uno como un instrumento de baba no solo un hijo pero cada hijo debe hacer algo, ¿verdad? Baba ha escogido a cada uno como un instrumento en unas relaciones armoniosas en realidad es una energía tan hermosa de estar nutrido cada alma siente que pertenece, siente estar nutrida y hay que crear tal atmósfera a través de las vibraciones, a través de nuestras palabras en donde todo mundo está nutrido, ¿verdad? y le llamamos sostenimiento así es que cuando estás sumergido en el amor de baba hay relaciones armoniosas y esto también nos conecta con los elementos de la naturaleza y pueden sentir como la naturaleza está respondiendo en una forma muy hermosa esto significa que tú mismo sientes que estás haciendo a la naturaleza y en la edad de oro todos los elementos son completamente puros pero incluso en la edad de la confluencia las calamidades están sucediendo tanto fuego y agua especialmente estos días están invadiendo al mundo, ¿verdad? muchas ciudades, muchos países que están inundados y el fuego está en todas partes entonces, ¿cómo puedes evitar ese deterioramiento? entonces, tienes que crear tengo que crear a través de mis vibraciones de amor y de armonía con la naturaleza te va a gustar mucho porque cuando estás respirando en armonía entonces, el aire que va hacia afuera incluso si es el inhalar vas a encontrar que se va a purificar y claro, cuando exhalas el aire también se va a beneficiar de esto así es que si piensan acerca de cada elemento y cómo están sirviendo a cada elemento porque Baba dice en la edad de oro los elementos van a ser sus sirvientes ellos nos van a servir no solamente los elementos pero toda la atmósfera alrededor el cambio puede suceder en cada criatura porque las vibraciones de armonía crean un aura tan hermosa a tu alrededor muy, muy hermosa así es que es muy, muy importante para todos nosotros trabajar en esta armonía interior y claro están muy, muy cerca a Baba al final cuando nos sentamos sentamos en meditación piensen acerca de la armonía y extiendanla primero con la familia después con la naturaleza y también van a encontrar la cercanía con Baba es solo una conexión directa no van a sentir ninguna dificultad va a haber una cercanía con Baba a medida que Baba está contigo entonces vas a sentir que Baba te está atrayendo y algunas veces siento que yo atraigo a Baba cuando Baba me atrae yo lo sé y solo me siento y digo bueno tal vez él me quiere dar algo especial alguna señal en alguna dirección y tomo de Baba y algunas veces yo siento que Baba se siente atraído por mí es una relación muy hermosa con Baba cuando hay una armonía interna estoy sintiendo no solamente lo que hablo o hablando sino sintiendo que cuando hay armonía y allí es donde de hecho vamos a tener la capacidad para transformar el mundo algunas veces hay la está la atmósfera de la ira así es que qué es lo que hacemos decirles no no hagas eso no está bien eso no nadie escucha pero te sientas y creas esas vibraciones armoniosas lo he experimentado muchas veces en situaciones que son difíciles de conflicto porque si no lo hago entonces yo no me protejo y tampoco puedo crear entonces son ambas cosas como es que el conflicto de los otros debería de afectarme y como mis vibraciones pueden ayudar a terminar eso y crear armonía así es que la motivación siempre va a venir de que cuando pienses que lo que estoy haciendo no es solo para mí mismo lo estoy haciendo por la familia y también para el servicio del mundo siempre recuerden a cada paso que ven como un ángel como un brámin es para el servicio y entonces lo haces de manera apropiada porque de otra manera para ti ah está bien eres descuidado pero ¿para qué es la vida brámin? para servir ¿verdad? y el servir viene del Estado y el Estado son mis esfuerzos así es que yo creo que el entusiasmo para constantemente que haya novedad la motivación está ahí para crear un buen Estado y eso en realidad nos mantiene felices hay contentamiento así es que experimenten con la cualidad del poder de la armonía dentro y también con el mundo de afuera Om Shanti Om Shanti bienvenidos al viaje aviat el día de bautada tú eres la madre y el padre hay cuatro lugares de peregrinación en Madhuban así es que ya visitaron los cuatro lugares de peregrinación miren hay cuatro lugares de peregrinación en Madhuban quien sea que venga a Madhuban van a Pandababan ¿verdad? el primero es la torre de la paz el segundo es el cuarto de Babdada este es el lugar del amor el tercero es la cabaña de Baba este es el lugar para un encuentro adorable y el cuarto es el History Hall así es que ya visitaron los cuatro lugares de peregrinación ¿verdad? a Cha Enseñanza Sabiati en el presente de vino a estarnos aceptando Babdada necesitaba por esta señal Babdada a mí sí 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 de acuerdo a la cercanía del tiempo incluso tener pensamientos de desperdicio es un signo de impureza a través del día a través del día que sea algún pensamiento de desperdicio de arrogancia o de insulto que los atraiga hacia ellos mientras se mueven si consideran que las especialidades dadas a ustedes que las especialidades dadas a ustedes a ustedes mismos entonces se vuelven arrogantes y entonces esto también es un pensamiento de desperdicio y los pensamientos impuros de la conciencia del yo tales como yo no soy menos yo también lo sé todo solo mis pensamientos mis pensamientos de ego del yo también son una traza sutil de impureza así es que revísense a ustedes mismos hay algún rastro de pensamiento de desperdicio de cualquier tipo de impureza que todavía queda está ahí un beso Que moti galeki malare Tumare sattka anubhav vada nilalare Abirti paribar, una familia de ángeles unidos en amor por uno Om Shanti Así es que antes de la tarea y la meditación, me gustaría ir al programa de mañana Que es sábado, Amrit Bela, 3 y media a 4.45 en la mañana En la tarde, en la mañana, la meditación a las 6 de la mañana Y después un ofrecimiento especial de Vogue Lo vamos a ofrecer para el grupo de Furnima Es un día especial en India, donde respetan a todos los profesores Así es que Baba es nuestro profesor supremo Así es que ofrecemos Vogue especial Buenas tardes, buenas tardes Didi Así es que es muy bonito Es trato de no tener ningún desperdicio del amor ni de Baba Así es que vamos a evitar el desperdicio Y vamos a iniciar con la meditación Pero antes de la meditación Gracias Gracias que me recordaron la tarea de mañana Es amor como el poder de la armonía El amor de Baba crea armonía interior Que me empodera para ser una fuente de unidad en el mundo El amor de Baba crea armonía interna Que me empodera para ser una fuente de unidad en el mundo Ahora sí, vamos a empezar la meditación Tomen unos minutos ahora Y contente Arriba Desapegados Y amorosos como un ángel Se desapegan del mundo del drama De los roles De las decisiones que tienen que ser hechas Y se sienten más, más arriba Alto, alto Este Es el primer paso En la conciencia angelical Y el segundo paso Es tener una inocencia como la de un niño Y alegría Vayan a lo profundo en el interior Y toquen esa inocencia Donde no hay historias, creencias, situaciones Su mente está abierta y libre de preocupaciones Y te sientes conectado con Baba Dadi Gulzar Dadi Gulzar Dadi Gulzar Personificaba ser un ángel herriente Era transparente Tan angélica En este momento, tomando Drishti de Dadi, vuélvanse sin cuerpo. Completamente ligeros, sin peso y conscientes, así como Dadi, ella sabía que Baba era responsable de ella. También ustedes, siéntanse así, tomando Drishti de Dadi. Poco a poco, vuélvete un ángel y date cuenta cómo estás rodeado por ángeles. Dándote soporte, ayudándote y compartiendo el mensaje de Baba en todo el mundo. Ahora, vuélvete a incorporar como Baba y sumérgete con Baba incorporar el océano del amor. Baba te está llenando con amor, con luz y poder. Y te vuelves tan transparente que es como si te volvieras uno con Baba. En Drishti de Baba se vuelve tu Drishti. Y tu Drishti hacia todo es como si vieras al otro ser como lo más alto y lo más puro. Te has vuelto tal extensión de Dios. Cualquier cosa que los devotos viven. Tú, el ángel. Y Baba llenan esos deseos como un ángel. Tu Drishti es tan que da esperanza a los que están descorazonados y paz a los que están faltos de paz. Estás combinado con Baba en el recuerdo de Baba. Tú eres un ángel. Tú eres un ángel. A través de tu Drishti. A través de tu actitud. Das Takash. Y las almas están recibiendo los que más se necesitan. su conexión con baba es tan profunda cualquier cosa que las almas necesiten tú llenas y de esta forma te has vuelto un ángel afirma te una y otra vez soy un ángel y sirvo como un ángel un santi no 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 Gracias por ver el video.